Aceituna. Delar. Aceituna, la oliva. 1. F. Fruto del olivo. De la reina. 1. La de mayor tamaño y superior calidad, que se cría en Andalucía. De verdeo. 1. La que es apta para cogerla en verde y alinearla para consumirla como fruto. Dulzal. 1. Clase de aceituna redonda y muy fina que se consume en verde, una vez preparada. Gordal. 1. Variedad de aceituna de gran tamaño que se verdea y se consume alineada como fruto. Manzanilla. 1. Especie de aceituna pequeña muy fina, que se consume en verde, endulzada o alineada. Picudilla. 1. La de forma picuda. Tetuda. 1. La que remata en un pequeño pezón. Zapatera. 1. La que ha perdido su color y buen sabor, por haber comenzado a pudrirse. Zorzaleña. 1. La muy pequeña y redonda, así llamada porque los zorzales son muy aficionados a comerla. Llegar a las aceitunas. 1. Fr. Cid. Y fam. Llegar a los anises. Llegar a los per nuestros créditos.